El hijo que tengo en casa me está causando dolor El hijo que tengo en casa me está causando dolor A mí me gusta la plena y él le gusta el reggaetón A mí me gusta la plena y él le gusta el reggaetón Todos los puncados entre ustedes Tom, Tom, Toma reggaetón Tom, Tom, Toma reggaetón Tom, Tom, Toma reggaetón Yo no hablo de los banderos y el traba de Guadalemón Yo no hablo de los banderos y el traba de Guadalemón Él habla de la niña y de los carteros Él habla de la niña y de la gente, de ustedes, de ustedes, de ustedes Tom, Toma reggaetón Tom, Tom, Toma reggaetón Tom, Toma reggaetón Entonces, corillo, yo le dije Lo invité pa' dulce el labio Que había tremendo y perrumpo Lo invité pa' dulce el labio Que había tremendo y perrumpo Me digo buen paradero Algar con mi reggaetón Me digo buen paradero Algar con ustedes chicas Tom, Toma reggaetón Tom, Tom, Toma reggaetón Tom, Tom, Toma reggaetón Tom, Tom, Toma reggaetón Entonces, no le hablé a él porque Ustedes son las que mandan, ¿verdad? La bomba y van en Puerto Rico, ¿verdad que sí? Dice Le hablé de la bomba y creyó Le dijo, dale hasta abajo, dale hasta abajo, quiero Le dijo, dale hasta abajo, dale hasta abajo Tom, Tom, Toma reggaetón Tom, Tom, Toma reggaetón Tom, Tom, Toma reggaetón Tom, Tom, Toma reggaetón Entonces, el chamaco es bien atrevido Y entonces viene y me dice Me dice que soy Que soy un aguacatón Y él me dice que soy un viejón Que soy un aguacatón Pero los de tu gozado Mi panero y con su sabor Pero los de tu gozado Mi panero y con su sabor Tú y yo Tom, Tom, Toma reggaetón Tom, Tom, Toma reggaetón Tom, Tom, Toma reggaetón Tom, Tom, Toma reggaetón Mira cómo sale la disco, se ha condenado y dice Usa una que pasa Con tremendo cadenón Mucha una camisa Con tremendo cadenón La forma de que yo la ojé La pedía a Muzalmaón La forma de me dio la huacatía La pedía a Muzalmaón Toma Reggaeton Ya solucioné el problema con la preocupación Ya solucioné el problema con la comunicación En la imprenta y con la plena yo intentaré con el reggaeton En la imprenta y con la plena yo intentaré con el deducero duro Toma Reggaeton Toma Reggaeton Toma Reggaeton Toma Reggaeton Oye como diría Alberto Sánchez ¡Dios los bendiga! Un aplauso a gran maestro Alberto Sánchez